El día de ayer la empresa Televisa celebró su tradicional posada 2018 donde estuvieron todas las celebridades del canal de las estrellas como actores productores, conductores y gente de producción. En redes sociales varios famosos presumieron la maravillosa velada que ofrece el presidente de la televisora de San Ángel, Emilio Azcárraga Milmo. Entre los invitados se encontraba Julián Gil quien ofreció unas palabras sobre la gran ceremonia en donde convive con sus colegas del espectáculo. Obviamente nos invitaron a una fiesta de gala están todos los compañeros cada quien está obviamente muy elegantes, dijo para el programa hoy. Por su parte Chantal Andere quien asistió con su esposo y su madre la primera actriz Jacqueline Andere se mostró muy contenta por su larga trayectoria y el éxito que ha tenido en sus proyectos más recientes. Yo estoy muy agradecida por todo lo sucedido en mi vida y sobre todo porque tengo salud trabajo a mi madre sana compañeros y amigos que adoro una familia linda. Y no hay más que agradecer esperando que el próximo año venga mejor para todos, dijo Chantal en esta nota. Chantal en esta nota.